Y tiene que ver esto, el agua del gran canal de Venecia se tiñó de verde el día de ayer y era un verde fosforescente. La mancha apareció en el canal que conecta Campo San Luca con el canal Grande y poco a poco se fue extendiendo por el resto de los canales. Aún se desconoce el origen de lo sucedido y la policía está investigando. El incidente recuerda las protestas de grupos ambientalistas que han coloreado monumentos, como cuando recientemente tiñeron de negro con carbón vegetal la icónica Fontana di Trevi, esto en Roma.